Bienvenidos a la 40 edición del Festival Internacional de Cine Independiente de Elche. Son 40 años de un festival, el festival más antiguo de la comunidad valenciana. Son casi dos generaciones trayendo buen cine y cine de calidad a la ciudad de Elche. El panmeral, el oro de chocolate es increíble. La calidad de la proyección también es espectacular, la gran pantalla que hay. Y nada, es una gozada. 40 años y la verdad es que es un lugar único y yo creo que también la ciudad lo agradece. Ya podéis estar orgullosos de vuestro festival porque, vamos, creo que quizá no haya otro igual en el mundo, vamos. Poner un cine de verano en mitad de un palmeral y demás, sitio me parece idóneo, vamos, 100%. Esto de estar con la pantalla en la playa, sentado en la arena, cada persona se trae su butaca, su mantita, su bocadillo. Es que recuperar esas cosas que hacen tan valiosa la experiencia es un acierto completamente. Lo que habéis querido este año ha sido premiar a un cortometrajista y me siento muy, muy, muy honrado de representar al mundo del cortometraje. No tenemos que sentirnos simplemente agradecidos por tener un premio, nos tenemos que sentir agradecidos porque haya un festival que lleve 40 años de vida. Que hayan organizado el festival, actividades paralelas, no solamente la presión de los cortos, sino las charlas y mesas redondas y ponencias de gente del gremio que han sido bastante interesantes. Porque ahora hemos visto muchos cortos, 300 y pico, y se han quedado muchos fuera en lo que hay, pero hay una selección muy potente, muy completa, muy, muy, muy fácil de ver. Los cortos largos, los cortos realmente, a lo mejor tienen más presupuesto, pero carecen de guión, son los peores. Y los cortos que, bueno, que funcionan, al final son los cortos con un buen guión y con poco presupuesto. Invitarles a seguir disfrutando de la magia y la ilusión del cine. Nosotros, por nuestra parte, empezamos ya a preparar la próxima edición. Muchas gracias a todos, enhorabuena a los premiados y les emplazamos para el año próximo. Gracias. 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 Gracias.